Cuando lejos perdido me hallaba Entre las tinieblas del mundo traidor Con amor una voz me llamaba Dijo le aceptara y ahora soy de Dios Con amor oración y alabanza Lloro de alegría Cristo me salvó Pues hay veces que Dios me reprende Hace que me acuerde de donde me encontró El recuerdo en tristeza de mi alma Porque en ese monte donde me encontró Hay ovejas que a él pertenece Que ordena, les lleva el mensaje de amor Música Con amor oración y alabanza Lloro de alegría Cristo me salvó Música Pues hay veces que Dios me reprende Hace que me acuerde de donde me encontró Música El recuerdo en tristeza de mi alma Porque en ese monte donde me encontró Música Hay ovejas que a él pertenecen Que ordena, les lleva el mensaje de amor Música 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 Música